Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Mamás. Estamos en un nuevo programa. Gracias por acompañarnos, por permitirse compartir con nosotros todas estas dinámicas y diversos temas que hemos tenido a lo largo de esta nueva faceta. Y bueno, pues agradecerles e invitarlos a que nos acompañen en las redes sociales también, en Facebook, en Entre Mamás y en Twitter a través de arroba entre guión bajo mamás. Y bueno, le doy la bienvenida a mis compañeras chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo estás Dani? Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo estás Bere? Muy bien, muchísimas gracias, pues bienvenidos a este programa. ¿Y qué te parece Claudia si vamos iniciando con algún tema que propongas? Me parece perfecto. Hemos tenido semanitas intensas, lo sabemos, hemos tenido muchos invitados, muchos especialistas. Yo creo que propongo esta semanita, este programa, dedicarlas como de relax, a platicar un poquito más de lo que hacemos, que no hacemos. A mí me gustaría, no sé, compartir con ustedes, como mis compañeras, como mis amigas, un poquito de cómo yo vivo estos días, la Semana Santa sobre todo. A mí me gusta vivirla en familia, soy muy dada, ustedes ya me conocen, me han estado tratando en estas semanas que ya llevamos de compartir conmigo. Soy muy familiar, soy muy dada a la familia, entonces a mí me agrada, me gusta mucho eso de los días importantes, lo que son el viernes, sábados, viernes, sábados, domingos, sábados. Me gusta salir, me encanta, de hecho somos los días que mi marido, mi y yo aprovechamos para irnos a la mejor alguna ciudad, a irnos a la playita, todo depende del ambiente o de las ganas que traigamos y para dónde nos apunta ahora sí que la chancla, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces sí, nos apunta la chancla para la playita, pues ya estando en la playita nos gusta, no sé, buscar un lugar tranquilo, aprovechamos playita, aprovechamos todo lo que hay allí, este, pero lo importante es que buscamos el espacio espiritual, que el espacio espiritual para mí y para mi familia es muy importante. ¿Por qué? Porque mi hija es muy espiritual. Entonces ella me ha inculcado, lejos de ser yo la que le inculqué estos días, es ella la que nos va marcando a mi marido y a mí, este, esa pausa, ¿no? Ella es la que nos dice, oye mami, se va el sábado que te comentaba hace ratito antes de entrar, ese se va a dar gracias, se tienen que dar gracias, se significa mami este día. Entonces, como ella me lo comparte, me agrada, no tiene nada de malo independientemente de las creencias de cada, de que los tres tengamos, si coincidimos en el amor y todo eso nos agrada. Nos gustan las tradicionales empanadas de estas fechas, porque aquí en Guadalajara, en Jalisco, son muy dadas, este, afuera de los templos, sobre todo, ya sabes, ¿no? La visita de los siete templos, te echaste la empanadita, todo eso, a mí me agrada mucho. Entonces, este, les comparto, amiguitas, les comparto que a mí me gustan estas fechas, las descanso, si me quedo en la ciudad, es de ver películas, de tirar un ratito hueva, de dedicarme a mi hija, hacer pendientes, a pendientes que realmente a veces no puedes hacer. Yo trato de aprovechar yo, este, mis semanas, la verdad, muy, muy familiares, visito a mi mamá, este, voy a la casa de alguna de mis hermanas, buscamos el momento de estar, este, muy cercanamente, mi familia y yo. Las empanadas que más me agradan, ahorita, mira, se me vino a la mente empanadas, son las de leche, a mi hija le gustan mucho las de leche, a mi marido las de atún. Somos así como variaditos en casa, pero déjate de lo de las empanadas, el momento en el que vas, ese, todo lo que conlleva el ritual ese, me agrada, me agrada mucho. No sé, compañeras, ustedes, algo que quieran. No me estás hablando de las que son sin azúcar, ¿no? O sea, para los que no nos conocen, de repente un poco platicarles qué forma tienen estas empanadas, porque, a ver, en Hidalgo, por ejemplo, los famosos pastas, pues son un poco más alargaditos que las que conocemos aquí. Las de nosotros son azucaradas, las que hemos encontrado, pero me he encontrado otras que son People Harder, las que estabas mencionando, este, ya se está dando mucho eso, pero igual y le entramos con azúcar o sin azúcar. Y los rellenos que también decías que pueden ser salados o dulces. Sí, que son muy dadas en esta temporada, repito lo que comenté hace ratito, y me gusta aparte cocinarles comida para estas fechas, ya sabemos que las tortitas de camarón, la capirotada, bueno, no las deseos, pero la compro y es muy bueno donde la compro. Pero sí, sí me gusta todo esta, esa parte que conlleva todo, todos esos días. Ok, bueno, para quienes no conocen un poco la capirotada, suele ser la, la más tradicional es el, el, lo que aquí conocemos como bolillo o en alrededor del mundo se conoce como el baguette, que aquí es diferente, sobre todo en Jalisco porque se hace salado, queda muy crujiente. Cuando ya se va haciendo viejo, o a veces uno a propósito lo deja que se haga viejo, duro, realmente duro, lo que hacen es que le ponen una mezcla, que si mal no recuerdo es de piloncillo con pasas y canela, es una mezcla un poco dulcecita, y se vierte sobre el pan para que precisamente la dureza del pan la haga ser blandita. La has preparado, yo creo. Luego, fíjate que no, pero en mi casa les gustaba mucho, mi abuelo solía prepararla mucho, entonces sí, en casa sí son muy de hacerla y de hacer unas cosas. Entonces se le pone queso, que es un queso muy seco y muy perfumado, de repente algunas veces pasas, y finalmente hay ahora unos que hacen ya más gourmet, que les ponen inclusive leche Nestlé, que es una leche dulce, una especie de mezcla entre crema con vainilla, entonces es bastante rica. Quienes no son de aquí, cuando están en México, pruebanlas, además Jalisco tiene unas muy muy buenas. Y hay variedad de capirotada, mi abuela, por parte de mi mamá, mi abuela materna preparaba una deliciosa capirotada de picón. El picón es un pan, este, suave, que la parte de arriba, este, ya sabes, que es lo que a mí me gusta, eh, como lo azucaradito, lo doradito de arico, sabe también muy deliciosa, sí o no Paco. Deliciosa la capirotada de picón. Pues es como yo vivo, así es, tradicionalmente, la Semana Santa. Se las comparto, este, amigas, y les quedo en la otra parte, ¿no? Sí, la otra parte. Ya se acabaron las vacaciones, se acabaron, ya vivió Claudia su Semana Santa, tradicional. Tú vives, yo regreso de este, de vacaciones, y tienes que volver a retomar toda la rutina que llegaste a aprender con los niños. En este caso, pues, ellos duermen. Desde que se levanten y desde que se duermen, porque ahí les permito ver más televisión, los horarios se modifican, eso hasta las once de la noche, once y media, y, este, tienen otra rutina. Entonces, juegan más, se divierten, y retomar todo esto, es volver a, a, este, pues, lavar, tener los uniformes listos, volver al horario de que ellos tienen que dormir temprano, ya tener listo lo que vas a darles de comer al día siguiente, lo que se va a llevar la niña de desayuno, lo que ya tuvo que haber cenado, preparar toda esta rutina de acomodar todos sus alimentos y todas las cosas para volver a, a llevar lo que ya teníamos. El dinero que traíamos, ¿verdad? Sí, en este, ajá. Y, y hay muchos programas que, que, que están, este, ahora, eh, se implementan donde hay clubs como de lecturas, de tareas, de, que te ayudan a, a retomar como la rutina que, 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 que te pierden. Sí. Sí, la esposa trabajo, María está pequeña todavía, pero, por ejemplo, en mi caso, Natalia, esas dos semanas, no, el primer lunes. Nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Sí. No te pueden ni la otra. Igual la atención, o sea, por ejemplo, la niña ya es otra vez tarea, y, y en la escuela como que lo entiende, porque esa primera semana no hacen tareas, o sea, es volverse a reincorporar, entonces vuelves a, a tomar todo lo, lo que en un momento, pues, ya trae. Sí, lo habita. Ajá. Entonces, eh, hay lugares también que son muy recomendables, si tú te quieres ir a tomar un cafecito, y, y, y tú quieres estar tranquilo con tus amigas, platicando, existen lugares, uno puedo decir lo que es la Mansión Rosa, que está cerca de, de Avenida Guadalupe, bueno, más bien sobre Guadalupe, y ahí les ponen actividades a los niños, tanto como de verla, de ver, este, en pantalla, algunos dibujos animados, donde les van explicando, este, dinámicas, lo otro es, este, que se ponen a trabajar con ellos, les dejan libros, que, 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 que pinten, y algunos otros jueguitos que están ahí a la mano, para que ellos vayan, este, con una psicomotricidad, y que vayan, este, moviéndolos de un lado hacia el otro. Entonces, están bastante interesantes. Ok. Pues, me parece como bastante interesante ver qué, qué pasa contigo cuando, o con ustedes, cuando regresan como a este rollo de las actividades. ¿Les cuesta trabajo a ustedes? ¿Les es difícil? ¿Vuelven al trabajo? Te cuesta trabajo como a todos, yo creo, ¿no? Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, este, en el sentido de que empiezas, ya sabes, ¿no? A batallar con la levantada, con tu rutinita de comida, de trabajo, de casita, de, de todo eso, pero, pero sí, este, si alcanzas a descansar, si llegas con energía, a mí me agrada. Y es que como que todo el mundo se ha destanteado, porque lo puedes ver en el tráfico, o sea, las primeras, los primeros tres días que regresas, yo no sé qué es lo que sucede, pero todos vamos a vuelta de ruedas, porque todos estamos, este, reincorporándonos a las actividades, y por más de que tratas de salir en el horario que tienes establecido, pues, el tres de tarde, y ahí vamos todos. Muy bien, pues, padrísimo, creo que, eh, son semanas de bastante reflexión, relax, entonces, muy bueno, hay que seguir aprovechando todos los momentos que tengan de vacaciones, ahorita, nosotras vamos a ir a un corte, a un poco de relax, y regresamos. Más relax. Bueno, pues, ya regresamos, Dani, este, estábamos platicando ahorita detrás de cámaras, este, de muchas cosas, eh, de que no estamos muy relajadas, de que todo lo que hacemos nos compartió, vení un poquito, compartí yo un poquito más con ustedes, este, no sé si quieras tú tomar, este, ya, el tema, y platicarnos también. Sí, la verdad es que a mí, digo, me encanta lo que, lo que platican, digo, ahorita que hablábamos, ¿no?, de las empanadas, las capirotadas, que insisto, búsquenlas, eh, siempre que vengan a México y a Jalisco, porque realmente es algo que vale la pena no dejar pasar, y sobre todo en estas épocas abundan, en todas las manaderías y demás lo podrán encontrar, y en todos los pueblos mágicos y demás vale mucho la pena darse como esa oportunidad, pero yo sí, la verdad, compartiría una parte de la que creo en esta faceta de mamás, de repente nos cuesta trabajo, como volver, retomarla, y es el hecho de que sí, está bien padre, las vacaciones, los niños en la casa, el marido en la casa, y todos en la casa. A mí, honestamente, esta parte espiritual la respeto mucho porque crecí en eso, pero también me parece importante el no olvidar lo que significa la palabra vacación, que es relax, despeje, total, y de repente en las épocas vacacionales, o en los tiempos que están todos de vacaciones, pues sí es como, eh, se va a oír muy sexista, pero la neta es que todavía vivimos aquí en México, sobre todo, en esta concepción de que en las vacaciones, pues, si al marido se le cayó algo, mi amor, pásamelo, si a los niños, mamá, entonces, te conviertes como en el centro de la casa que tiene que, y la verdad, las vacaciones no resultan siempre ser tan vacaciones. Si cuestionas, ¿eran vacaciones? Exacto. Entonces, yo sí, eh, dentro de este tiempo vacacional, eh, tengo un acuerdo personal con mi familia, llámese mi esposo y, pues, bueno, mi hija que todavía está chiquita, que es un poco como desconectarme, lo manejo en mi vida, pero en vacaciones también me parece importante, y es el asunto de poder darme estos espacios para mí y para mis amigos sin llevar al marido o sin llevar a los hijos. Es decir, o sea, me gusta irme a tomar una chela, yo, la verdad, es que sí soy muy chelera, sobre todo, las micheladas son como mi hija. Entonces, sí me gusta mucho, eh, buscar a los amigos, si es que no salgo, a los amigos que están aquí y de repente decir, oigan, vámonos a una alberca o vámonos, este, algún barecito, o hay que salir simplemente hasta, vamos al parque, pero sin niños y sin nadie. Y es bien padre porque es volver a, un poco a nuestras épocas de, de adolescentes, ¿no? En que no teníamos todavía este cúmulo de responsabilidades y de sentir la presión. Y algo que me parece importante es que de repente como mamás, estamos ahí, lo disfrutamos, pero es un disfrute con culpa. Se vuelve en una parte en la que dices, híjole, si de joven me reventaba y me tomaba, este, cinco micheladas sin que me importara cómo fuera a llegar a la casa, pues ahorita dicen, no, pues me tomo una verdad porque voy a llegar y la niña me va a ver y no está padre y el ejemplo y esto. Yo creo que sí es bien importante que en nuestra vida tomemos ese mood, ¿no? Como de, de estar un poco en, en, en comunicación con nosotros y en comunicación con nuestros amigos, ¿no? En algún programa lo comentábamos que es bien importante saber, los hijos en algún momento se nos van a ir de la misma manera que nos unimos nosotros. Entonces, ¿dónde quedan los amigos? ¿Dónde queda? Inclusive la pareja, ¿no? Yo creo que, ya lo platicábamos un poco en este programa de sexualidad y demás, es bien importante tomar la iniciativa y de repente decir, ¿sabes qué mi amor? Hoy yo invito, vámonos, a lo mejor no propiamente al motel, vámonos a unas aguas termales. Que hoy traigo muchos temas porque justo a mis amigos se acaban de invitar. Este, vámonos a, al cine, tú y yo. Y vamos a dejar. Vamos a dejar nuestro tiempo, pero sin sentir culpa. Exacto. Existen mucho las actividades para los niños ahorita, que si el curso de verano o que si los abuelos, de repente hay mucha gente que tiene a los abuelos lejos y entonces en vacaciones vienen los abuelos. Y está padre en los momentos de convivencia y familia, pero también a veces es como, aprovecho que están aquí. Y se los dejas, ¿no? Y me voy. Y les sirve también a ellos. Exacto. Se aprovechan abuelos y se aprovechan. Yo, por ejemplo, salgo de viaje y estos tres días, porque a mí, yo, bueno, yo, a mí solamente me dan vacaciones una vez al año. Entonces, estos dos días que vendrían siendo viernes, jueves y viernes, yo me voy a un rancho que es donde está mi familia y pues los niños desaparecen. O sea, yo los ando buscando y los niños me ven y no quieren estar conmigo, precisamente porque buscan la situación que tú mencionas, estar con sus abuelos. Sí, pues salen como de esta rutina y creo que también se trata de que nosotros salgamos. Ahora, otra actividad que yo les recomiendo muchísimo, a mí me gusta mucho, y vamos a volver a lo de las pesas, claro, es los masajes. O sea, ir al spa, darse, la verdad es que de repente nos clavamos mucho, aquí que se vale decir, Marques, hay un lugar aquí en Guadalajara que se llama El Chante y que suele ser muy caro y suele ser el cliché cuando pensamos en un spa, ¿no? Entonces, no, hay muchos más baratos con todas las técnicas, desde los que les gusta mucho lo naturista hasta los que son más tradicionales y dicen yo solamente quiero un masaje. Entonces, vale la pena darnos el tiempo a nosotros o de repente igual en pareja ir, pero que allá te den un masaje, a mí me dan un masaje, ¿por qué? Porque te relaja, te desestresa, te conecta y llegas hasta de buenas con tus hijos. Eso es bien hasta para tu familia, ¿eh? Como bien para tu hija, para tu marido, para ti. Sí, sí, creo que es muy importante. Yo no me he podido dar la oportunidad de ir como a un spa, como tú lo mencionas, pero sí hago algo parecido con mi pareja y yo tengo un aceitito ahí en la casa y entonces yo le doy un masaje en los hombros y pongo ya la música más bajita porque tenemos un dimmer donde controlamos la luz desde que nacieron los niños para estarlos viendo. Entonces, sí le doy un masajito y toda la cosa y sí te relajas. Sí, la verdad. Al final de cuentas te relajas y te quedas rico. O sea, está padrísimo para ti. Simple y sencillamente otra vez tocar la piel de una manera pues ya más, este, más, pues, más calmada. Es diferente. Más calmado, ¿no? Más calmado porque si lo haces cuando estás con toda la rutina, cuando estás en tus actividades diarias, pues es muy rápido todo eso. Sí, y este tiempo nos da para todo eso. Pues sí, la verdad es que ahí está un poco como el mood y bueno, recomendación así. Creo que también esta parte de la familia es bien importante, ¿no? El remontarnos a... Son épocas de familia, pero también... Y de recuerdos, ¿no, Dani? Fíjate que también de recuerdos y de enseñarles a nuestros hijos el porqué de estos recuerdos. Ah, claro. O sea, no sé, tú comentabas hace rato que ahora tu hija es la que te inculca. Es la que me inculca. Cuando debería ser al revés porque, este, yo tengo tantos recuerdos de niña. Yo, mi Semana Santa, yo la vivía con mis abuelos, este, maternos. Y yo recuerdo que mi abuelita era, este, así como decimos ahora, o como se dice, se dice ahora, de, así como del estilo de antes. No nos dejaba ver la televisión. No se prendía televisión. Sí, también. Ah, también. No se prendía televisión. No se comía carne, definitivamente los viernes no había. Miercoles con nosotros también. En especial en la Semana Santa, con nosotros los miércoles, tampoco se comía carne. No se comía carne. Es otra tradición que a mí me parece bastante extremista, pero bueno, mis abuelos lo solían practicar mucho. Era, mi abuela era tan, tan, tan clavada que de repente era como, ni siquiera se hace caser. O sea, el día que el año es prohibido lavar y yo decía, ¿por qué no vivimos en viernes santos todos los años? ¿Por qué no vivimos en viernes santos todos? Es algo como, de repente, también les comento, hay algo que yo no sé si pasa en todo el mundo, pero en México pasa, que es que quitan el agua en ciertas zonas, porque hay una tradición que es, eh, sí, porque es como limpiar las culpas, como limpiar este dolor que traen, eh, es una concepción que viene desde lo católico, ¿sí? Desde la religión católica, que tiene que ver con el asunto de, eh, limpiar la pena y el dolor por la muerte de Jesucristo, que ahora se ha vuelto como una tradición, eh, fuera de la religión. Fíjate que esa tradición en mi casa no era muy, muy arraigada. En mi casa, en mi familia, por parte de mi mamá, era lo de, no se hace que hacer, y a me encantaba esa parte. Pero rezo todo el día. Yo que vivía. Ándale. Pero preferías eso que te pudieran a limpiar la casa y todo. Bueno, yo, porque eso es como flojita para esas cuestiones. Nosotros también, acá con nosotros, era parecido, o sea, no sé si hay que hacer, pero acá lo vivimos un poquito diferente porque mi familia es de rancho. Entonces acá era, eh, desde el miércoles te vas preparando, haces la visita, haces una procesión en silencio. A los siete templos, ¿verdad? Vas a visitar a los siete templos. Las siete templos que vienen siendo los jueves, el jueves. Pues, pues. Bueno, pero bien, ¿les parece si seguimos platicando, regresando del corte? Vamos, todavía hay mucho de que hablar de las vacaciones y volvamos. Y recuerden que estamos de relax. Bueno, pues seguimos con nuestro programa de relax. No hemos hablado de los maridos, ni cómo ellos viven. Hay que mandar las vacaciones. Aparte. Cómo ellos viven y cómo ellos influyen en nuestra familia ya, este, como pareja, claro, estos de, bueno, los días estos de santa. Yo, en mi caso, platicando con mi marido, mi suegra, que es una adoración. Guarda estos días. Eh, eh, eh. Seguramente porque me va a ver, ¿verdad? Que no se va a decir mentira, ¿verdad? Sin mentiras, por favor. Gracias. No mentiras, señor productora. Pero ella, este, lleva, les inculcó esa parte también muy de, muy de tradición, de que no se hace qué hacer, de que no se prende la televisión. Entonces él y yo amonamos muy bien la casa sucia todos esos días. No hacemos nada. Los relajamos, los guardamos como debe de ser. No se hace qué hacer, no se hace nada, porque somos muy afines en eso. Pues él me, me platica y cuando vamos con mi suegra, es de que dejan los tres ahí, porque no, no, no se hace nada. Yo feliz, ya te imaginarás. Claro. Sí, pues a mí me parece como algo importante recalcar, porque digo, así como en Navidad y en Año Nuevo tenemos que entrar a esta fase de cuándo me toca a mí con mi familia y cuándo nos toca ir con mi familia, creo que también en las vacaciones hay que ser un poco equitativos. Se trata de buscar actividades para todos y mucho tiene que ver en cómo lo vivieron, ¿no? Por ejemplo, en caso particular, a mí con Alfonso me toca ver mucho esta parte de su niñez hoy en día, ¿no? O sea, él, mi suegro ya falleció, pero es impresionante la manera en la que él trae calcado todo lo que vivía con sus papás, pero en específico con su papá, que me parece que mi suegro hizo como una labor bellísima de, son cuatro hombres y una mujer, y a todos los hizo Jalantarejo para todos. Sí, o sea, desde hace que hacer hasta las actividades, ellos son muy extremos, o sea, son de deportes extremos, de actividades que requieren de una perseverancia física, que es, por ejemplo, disfrutaban mucho de irse en estas épocas a los cerros, por ejemplo, no sé, el Nevado de Colima, a caminarlo. Sí. Y entonces, algo que me platica Alfonso, es que es padrísimo, porque van como todo al chiquillar, porque aparte se juntaban con otras familias de muchos niños. Ay, qué padre, qué bonito. Sí, me gusta. Entonces, ellos curiosamente sí, son de una tradición católica, pero no tan… Arraigada. Arraigada, sí, más bien no tan… ¿cómo se llama?, de hacer, de ir al templo y eso, pero sí tenían momentos de espiritualidad. Entonces, hay algo que a mí me compartió en algún momento que fuimos al Nevado. En la noche me invitó a caminar, y me decía que él en la noche se iba a caminar al cerro con su papá, y que de repente le decía, habla con la naturaleza, eso es conectarse con el espíritu, es conectarse con algo que vamos allá, ¿no? Como… Y si estamos… No, y es culpable. Pero nuestro producto nos hacía mucho como con echarse un porro, pero no tiene nada que ver con eso. No, a mí se me hace una actividad bastante padre porque es algo que recuerda mucho, y sobre todo… Que nos marca. De estas… De estas vacaciones, porque la familia de él es española, y la mayoría de los que viven aquí en el país están en la Ciudad de México, entonces la Ciudad de México le baja el ritmo muchísimo, y también solían ir mucho a la ciudad, pero a estas zonas arqueológicas, a caminar, o sea, mucho… Y también, Dani, que ahorita que mencionas esa parte, cambiando un poquitito de tema, nada más por compartir con ustedes, mi mamá platicaba que ella se iba, pero a Talpa, como que este tiempo también es muy dado de sus viajes. Talpa es un pueblo que tenemos aquí cerca, estamos… creo que… bueno, mi marido llega como en dos horas, a ver, fue un poquito menos, y platicaba mi mamá eso, nos platicaba de chiquitas todas esas anécdotas, porque suele haber muchas para aquel lado, ¿no? Desde que se aparece alguien en el camino, porque… Las ánimas… Algo así dicen, se tiene que subir un cerro, lo que tú estabas diciendo ahorita que… de Poncho, de que cuando él con su papá solía hacer un camino, caminar en un cerro, mi mamá platicaba que en estos tiempos de Semana Santa… Que es cuando se hace la caminata… Sí, se camina la Virgen de Talpa, así es… Es en los días de Semana Santa, y está padre porque van como recorriendo varios puntos, y llegan a zonas arqueológicas que son patrimonio… Sí… Desconozco exactamente cuáles son, pero sé que, por ejemplo, en una hay un prisma, que ya está casi, este, llenos a las ruinas… De repente encuentran arquitecturas ya también de tiempos muy atrás en la historia, y hay también lugares donde hay cruces que van poniendo de la gente. El asunto con esta caminata es que va igual que, como se menciona aquí el 12 de Diciembre con la Virgen de Guadalupe, que creo que es una festividad más conocida en el mundo… Sí… Aquí el asunto es, la gente de la religión católica primordialmente, porque también aquí se vale que sea gente que nada más le gusta caminar, pero principalmente, vienen de muchas partes, no nada más de Jalisco, de muchísimas partes vienen, llegan a ciertos, a ciertos puntos de los pueblos alrededor de Talpa… De Talpa… De Talpa, perdón… De Talpa, perdón… Y empiezan a caminar… Cabe destacar que va un camión en casi todas las excursiones, siguiéndolos por el caso de que hay mucha gente que va con niños, o van muchos adultos mayores… Que van… Sí, procesiones… Exacto… Que pueden… Van unos caminando… Pero es increíble ver cómo los niñitos van caminando… Mis sobrinos enseñaron a caminar ahí… A mí me gustaría alguna vez vivir una experiencia así con mi marido y conmigo… Sí, también me gustaría vivir… Y merece un poquito de tema porque estamos… Dicen que es muy cansado… Sí, dicen que es muy cansado… Mi mamá platica… Porque camina todo el día y termina… Mi mamá platica que es desgastante, te tardas días en reponerte de ese desgaste… Pero… Y una vez que llegas… ¿Cómo es? Dicen que es increíble, indescriptible… Porque llegas… O sea, todo desgastado… Entonces es como una meta y llegaste… Es como ver el pozo de agua en el desierto… Talpa… Talpa… Talpa es un… Es un pueblo que a mí en lo personal me agrada mucho… Me gusta mucho… Este… El camino, la carretera para llegar… Es peligroso… Es una carretera peligrosa… Y… Me gustaría algún momento hacer la verdad… Este… Con mi hija… Sí… Fíjate que en el caso de mi familia… Nosotros nunca la acostumbramos… Curiosamente… Una prima hermana que se murió conmigo… Cuando ella se casa… Con su esposo empezó a hacerlo… Porque realmente no van con nadie… Van ellos dos… Ahora invitan a mi tía… A su mamá… Y mis sobrinos… Que tiene dos chiquitos… Uno de cinco y el otro de nueve… Se enseñaron a caminar ahí… Literalmente… O sea… Traen unas que les llaman burritas… Unas burritas… Unas burritas… Sí… El fruto es… Muy bueno… Pero yo creo que es tanto tu cansancio… Tu sed… Que cuando llegan y te dan… O sea… Yo sé que hay personas que… Que en el camino van dando agua… O sea… Regalan… Sí… Comida… Porque… Pues no puedes ir cargando todo eso… O sea… Es muy pesado… Terminas muy cansado… Fíjate que… Esta… Esta es una parte… Volviendo a este tema… Como de lo… De lo que… Me comentaba… Alfonso… Que practicaba… En su niñez… En estas vacaciones… Esa es una parte que tienen mucho las caminatas… Y que yo… Recomendaría… Si en algún momento lo pueden experimentar… Él… Por el colegio donde estudió… Que es un colegio muy famoso de aquí… Tienen… El club de alpinismo… Entonces en el club de alpinismo literalmente iban a eso… Me dice que son de las actividades entre compañeros… Porque los llevan desde los 8 años creo… Muy pequeños… O más chiquitos… Hasta los 16… Y… Suelen hacer mucho… El asunto de la humanidad… O sea… Ahí realmente sale… Todo… Lo bueno o lo malo que puede ser como ser humano… Porque es tener mucha compasión… De la gente que se cansa… Se desmaya… O… Que bonito vivió tu marido… Sus… Sí… A mi me gustó también como mi marido… Este… Vivió su… Su… Vivió su cuaresma… Vivió su cuaresma… Lo que le inculcaron sus padres… Me gusta… En el caso de… De… De mi pareja que se llama Elías… Él también lo vive de una manera tradicional… Como nosotros… Él sí va a la iglesia… Guardamos los días… Hacemos… Hacemos… Este… La procesión del silencio… Vemos lo del vea cruces… Y todo lo demás… Que es la… La parte… Este… Que compartimos… Claro… Chicas… Ya nos vamos… Pues bueno… Como siempre… Temas extensos… Nos podemos alargar tres horas… Pero bueno… Ahorita le seguimos acá… Ahorita le seguimos… Yo creo… Que simplemente las vacaciones… Estos tiempos… No importa lo que usted haga… Mientras… Realmente lo disfrute… Lo haga… Y lo aproveche… Porque… Honestamente… Así como nosotros tenemos buenos recuerdos… Nuestros hijos… Y nosotros mismos… Tenemos que seguir generando buenos recuerdos… ¿No? Entonces… Disfruten… Aprovechen… De cualquier espacio que tengan de relax… Y aquí seguimos… Nuestras redes… Ya para… Desplemos rápidamente… Gracias por vernos… Y les recordamos… Nuestras redes en Facebook… Nos encuentran como EntreMamás… Y en Twitter como… EntreMamás… Guión bajo… No… Perdón… Twitter… Arroba… EntreMamás… EntreMamás… Muy bien… Gracias Fede… Que estén muy bien…